Y definitivamente las expectativas que teníamos para el año 2015 creo que no se van a cumplir. Pensaba cerrar el 2015 con un crecimiento del 1.5 o un 2%, sin embargo, todo indica que no será posible, asegura el presidente de la Cámara Salvareña de la Industria de la Construcción, Carlos Guerrero. En el 2009 este sector tuvo una fuerte caída en productividad y empleo. Ese año el número de trabajadores en el rubro era de 34.000, seis años después, en el 2015 es de 24.000, 10.000 empleos abajo no se puede hablar de recuperación. Yo creo que el problema más grande es resolver esa confianza que necesita el sector privado para que haya inversión. Los actuales niveles de inseguridad son además un freno de acuerdo a Casalco, ya que las empresas se ven obligadas a destinar más recursos para rescuardar la vida de sus trabajadores. Esos proyectos que están en zonas rurales, donde están más aislados, han de una u otra manera tenido problemas de delincuencia, de maras, de extorsiones. Y no es lo único que a juicio de estos empresarios está dificultando el desarrollo de esta industria, aunque hay una ley de agilización de trámites. Esta no se cumple y los empresarios deben esperar largos plazos para concretar una inversión en El Salvador. Es un aproximado de 880 días que actualmente tenemos a 180 días, que son seis meses, y es un tiempo razonable y lógico. En ese sentido nosotros hicimos un cronograma para ver cómo se tendría que hacer, pero como la ley no está regulada de esa forma, no se ha estado aplicando. Dicen que se requieren de garantías fiscales que permitan a la construcción salir adelante y tienen propuestas. Hay que incentivar, por ejemplo, el tema de la vivienda en altura. El Gran San Salvador ya no tiene para dónde crecer y una de las maneras de crecer es hacia arriba, en la construcción vertical. Buscar cómo incentivamos la construcción vertical, de alguna manera. Por otro lado, la propuesta de ley de intereses preferenciales, también es un incentivo fiscal. Aseguran que a nivel centroamericano estamos retrasados y que incluso países como Nicaragua presentan mejores condiciones para las inversiones en el rubro. Este es el reporte de Noticias 11. Gracias. Gracias. Gracias.